Nuevo bono de 11.000 pesos. ¿Quiénes lo cobran? El gobierno reglamentó el beneficio de pago único y extraordinario para los beneficiarios que se encuentran inscriptos en un programa del Ministerio del Trabajo. ¿Cómo será el pago y a qué se podrá destinar? Te lo contamos en este video. Saludos amigos, gracias por estar en el canal, gracias por compartir, gracias por ver todos los videos, gracias por dar me gusta, gracias por comentar. Si nos ves por primera vez, puedes suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha de este video o en el botón de suscripción. También, para no perderte ninguno de nuestros informes, hacé clic en la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subimos nueva información sobre este y otros temas de interés general. El Ministerio de Trabajo oficializó este jueves el pago de un nuevo bono de 11.000 pesos para los socios de unidades productivas que forman parte del programa Trabajo Autogestionado. A través de la resolución 534 publicada en el boletín oficial, la cartera conducida por el ministro Claudio Moroni activará la ayuda económica no remunerativa y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria. La asistencia impactará solo en una de las cinco líneas vigentes, según el tipo de objetivo que se contemple. La línea 1. Ayuda económica individual del programa, destinada a unidades productivas autogestionadas por trabajadores que suspendieran su actividad productiva o disminuyeran su nivel de ingresos económicos. Además, el gobierno dispuso que el beneficio será compatible y podrá ser acumulado con la percepción en el mismo periodo de la asistencia económica de emergencia establecida por la resolución 144-2020. Programa Trabajo Autogestionado.